¿Me podría decir su nombre y en qué comunidad estamos? Mi nombre es Rafael Alfonso García Valencia, soy de la comunidad Las Norias, municipio de Cajorca, Sonora. ¿Es miembro del CNI? Soy del Consejo de Gobierno, la CNI. ¿Conoce a Marichuy? Sí, hace muchos años. ¿Participó en la Junta de Firmas para Marichuy? Sí, anduve con ella en la campaña. ¿Cómo participó? Pues en las reuniones que llevamos a cabo. ¿Qué le pareció la película? Muy buena porque ahí se demostró todo lo que estábamos haciendo. ¿Cuál fue su parte favorita? Pues lo que me gustó más fue en la cañada de los bujoles, hasta el fondo, hasta allá, anduve. Fuimos a dar. ¿Cuál es la mayor problemática de la comunidad? Agrario. ¿Cómo se está organizando además del CNI para combatir esa problemática? Pues ahorita están cerradas las oficinas ahorita por la pandemia y todo está detenido, los expedientes. Se supone que van a abrir dentro de poco, pero no sabemos cuándo. ¿Cómo les ayuda estar organizados y articulados en el CNI? Pues en medio de que nos estamos comunicándonos así, pues en qué problemas existen y cuál es la manera y la gestión que puede uno seguir. Como estaban muy alejados unos de los otros y como nosotros ya sabemos las gestiones que donde tenemos que llegar, es lo que estamos haciendo ahorita. Lo andábamos hablando ayer, en la película se ve la participación de la mujer, Chuy, más otras mujeres. En la comunidad que estamos, ¿cómo ve la participación de la mujer? Bueno, pues o sea que lo que dije yo ayer era la protección de la enfermedad, pues que uno puede ocasionar con el lado. Entonces el cuidado de la mujer es una de ellas, pues prevenir las enfermedades y actúa como cualquier otro ahorita en las gestiones políticas que están llevando a cabo. ¿Qué opina que estamos llevando con energía solar esta película a muchos territorios indígenas? Pues así está demostrando la ecología, lo que es el daño que causan las energías de otras cosas que hacen, que provocan el cáncer, vaya pues. La energía de otras cosas que los eólicos mentados que están provocando muchas enfermedades. ¿Desea agregar algo más? Pues agradecerle mucho todo esto que están haciendo y pues a Madre Chuy que tenga mucha salud y que hay que seguir para adelante.